Reciflamo en mi tristeza, hoy te voto y veo que ha sido En mi pobre vida paria solo una buena mujer Tu presencia de la cara, tu sobrador ha venido, pues te duela Consecuente yo sé que me has querido Como no te hiciste a nadie, como no podrás querer Milonga que hizo conciencia, milonga de ocasión Milonga para que siempre la cante en tu balcón Pa' que vayas con la noche y que vuelvas con el sol Pa' decirte que sí a veces y otras pa' gritártelo Tal vez, no lo sepas nunca, tal vez, no lo puedas creer Tal vez, te provoque risa haber vestido a tu piel Salud!